Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de tres años necesito otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión. Hola Mexicraters y bienvenidos a este canal con humildad y valor. Antes de empezar el video te pediría por favor que te suscribas al canal y que le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y en el caso de que no vengas de Twitter desde Twitter, pues aquí arriba te dejo mi nombre de usuario de Twitter y pues me sigues para así estar atento a posibles videos que suba porque ya que YouTube va como una mierda un montón de veces así ahí te enteras. Y aparte pues ves como voy hablando del vas a diario y otras cosas y tonterías mías. Así que pues vamos a empezar el video, decir que hoy iba a sacar otro sobre Malcom, pero finalmente lo he tenido que posponer hasta mañana por la noticia que ha saltado hoy y no es otra que la vuelta de Zinedine Zidane en blanquillo blanco del Real Madrid. Bien, todos sabéis que Zidane en su primera etapa sustituyó a Rafa Benítez en enero del 2016 y pues en su periplo en estos dos años y medio, casi tres, que ha estado en el Real Madrid, ha ganado una liga, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España, dos Mundiales de Clubs y tres Champions consecutivas. Vale, sobre la liga 16-17, la liga que ganó el Real Madrid, como ya recordaréis la ganó por tres puntos de diferencia sobre el Barça. Y bueno, ¿por qué ha perdido esta liga del Barça? Bueno, porque sencillamente por gilipollas en Riazor, perdiendo 2-1 y según unas estadísticas que había, el Barça siempre que había perdido en Riazor, me parece que cuatro veces ya anteriormente, pues todas esas veces que había perdido en Riazor, había perdido la liga. Y bueno, se cumplió esta profecía o este pronóstico. Luego aparte, si recordáis bien, esa temporada fue la última de Luis Enrique, en la que los jugadores ya pasaron de todo, la famosa remontada al Paris Saint-Germain y bueno, el famoso partido contra Juventus que vamos, ahí nos hicieron, nos dieron un baño que mejor no recordar. Y bueno, pues en definitiva fue por eso que el Madrid ganó la liga. Aparte que estuvo un poquito mejor, aunque su juego deja mucho que desear. Cabe decir que este Madrid de Zidane no tenía ningún estilo de juego, no jugaba nada. De ganar los partidos era o por tipias de los otros jugadores, o por goles de rebote, o por su famoso contraataque del Madrid, o por errores arbitrales, o por que porteros que les pasaban la pelota resbalaban, o cualquier cosa así. Bueno, ya sabéis la historia del Madrid y por la pobre en el culo que tenían. Pero bueno, la cuestión es, ¿por qué tiran a vuelta el Real Madrid? Como todos recordaréis, la última campaña quedó a 18 puntos del Barça en la liga, haciendo el ridículo. Y luego en Copa del Rey, bueno, no puedo comentarlo. Pero en fin, la cosa es, no entiendo cómo ha podido volver otra vez, y la afición no sé cómo lo da Recibis, lo da Recibis con aplausos, con vitores y tal. Porque recordemos que dejó al Madrid en la estacada, ¿vale? O sea, no sé por cuándo acabó la Champions, justo acabó la Champions, no sé por el tiempo después, diciendo, ah, me voy porque ya no puedo hacer nada más aquí, ya lo he dado todo, este equipo necesita un cambio, como habéis visto en el vídeo anterior, el del comienzo. Y pues entonces ahí, Nicolte ni preciosos, se va ahí como si nada, dejándolo a estacar al club. Y bueno, ya viendo lo que habéis visto, el fichaje de Opetegui, después Solari, y todo lo que ha habido en este club. Hay gente que dice que Zidane se fue de Real Madrid la temporada pasada porque traspasaron a Cristiano. Y a día de hoy, no sé si es así o no, porque en el caso de que sea así, hoy en día no está Cristiano y Zidane ha vuelto a Real Madrid. Entonces, si ha vuelto a Real Madrid, el club tiene que haber prometido algo. Yo imagino que será una remodelación de la plantilla, altas y bajas. Ficharán lo que Zidane quiera, eso creo yo, porque si no, no me lo explico la vuelta de Zidane en Madrid. Y hablando de segundas vueltas de entrenadores, ya ha pasado varias veces en el Real Madrid que han vuelto otros entrenadores. Y bueno, voy a decir algunos datos, por ejemplo, en el comienzo de los 90, fue Leoben Hacker en la temporada 91-92, y luego Tosa que en la 99, de los cuales no ganaron ningún título. Ya luego vino Camacho, que fue un espectáculo, vamos, lancesco, que en la 2004-2005 iba a entrenar al Madrid y llega el 20 de septiembre y ¡pau! Me voy. Ya no sigo más en el Madrid. Y no sabemos por qué, pero no continúo más. Y luego ya el último en esta lista fue Fabio Capello, en la temporada 2007, volvió a Real Madrid después de su primera etapa, y bueno, ganó solo un título de Liga y por hacer el ridículo en Champions, en Copa del Rey, pues lo acabaron echando del club. Y entonces la cosa es, ¿Zidane va a volver a repetir los mismos éxitos que tuvo en la etapa pasada con el Real Madrid? Hombre, no sé. Ya sabéis que el Madrid ha jugado una mierda todas estas temporadas, pero ha ganado títulos, ya sea por héroes arbitrales o por rebotes o cosas así, cosas extrañas. Pero no sé, las segundas oportunidades nunca suelen ser buenas y... A no ser que a Zidane le den todo el mando y él decía solo los fichajes altas y bajas, y los jugadores le hagan caso, y juegue a algo porque no ha jugado a nada. No creo que esto funcione dos veces. Y si funciona dos veces y nada más regresa a la temporada que viene a ganar una Champions, apague a monos, toquemos el chinguito y dediquémonos a otra cosa. Pero en fin, ¿quiénes serán los damnificados para la temporada que viene? Posiblemente Cerallos y Bale, que cuando se fue Zidane hicieron unas declaraciones bastante fuertes sobre él. Marcelo es lo más probable que salga. Ramos estoy ahí en esa duda, no sé qué tal a 3-7 tendrá Zidane a Ramos, pero para mí es una abeja negra en el Madrid, tendría que alegrarse. Y ya otros jugadores, pues quizás Modric, quizás Kroos, no sé. Eso ya lo iremos sabiendo a lo largo de los días, a lo largo de los meses. Pero de momento, la noticia de hoy, Zidane, nuevo entrenador de Real Madrid, su segunda etapa. No entiendo por qué lo han fichado ahora, a falta de 13 partidos para que se acabe la Liga. Tenía que haber llegado a final de temporada. Pero en fin, estas son las clases de cosas que hace con Florentino Pérez. Que hace y deshace a su antojo lo que él quiere. Y pues ya, no podemos hacer nada respecto a eso. Y bueno, Mexicators, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres opinar algo, aquí tienes la caja de comentarios. Me sigues en Twitter. Aquí tienes el usuario mío de Twitter. Te suscribes al canal para este y más contenido. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Y como siempre, Forza Balsa.